Yo no soy tu amigo, yo no soy tu amigo, ¿cómo puede serlo si noche tras noche yo sueño contigo? Yo no soy tu amigo, te vivo engañando, te estoy adorando, yo no soy tu amigo, yo te estoy diciendo. Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves tan tranquilo, y te estoy fingiendo, porque en mi adentro yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo, hay que comprenderlo, si fuera tu amigo, no te amará tanto. Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves tan tranquilo. Y te estoy fingiendo, porque en mi adentro yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo, hay que comprenderlo. Si fuera tu amigo, no te amará tanto.